Los porcentajes en Andaluc. Tú vas a la cañada, ¿no? Y te compras un ordenador. El ordenador cuesta 600 euros. Sin IVA. ¿Cuánto tienes que pagar por el ordenador? No. Si conoces de la tienda, dices yo no me meto al IVA. Ya está. Entonces, la fórmula que habéis dado es cantidad final igual a cantidad inicial por el índice de variación. ¿Qué es el índice de variación? Muy bien. 1 más el porcentaje partido 100. En este caso, el índice de variación es 1 más 21 partido 100. ¿Qué es lo que tú has dicho? 1,21. Y para calcular lo que me cuesta, Multiplico la cantidad inicial, que es 600, por el índice de variación, que es 1,21. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Qué es lo que tú has dicho? 726. Muy bien. Ajá. Ajá. Pío. Imaginad que vais a la tienda de un amigo. ¿Vale? Y pone... Ordenador. Ordenador. 726 euros. IVA incluido. Pero, como es tu amigo, te quita el IVA. ¿Cuánto tienes que pagar por el ordenador? No tienes que pagar el IVA. No. No os equivoquéis. Aquí os dan la cantidad final. Esto es lo que tendrías que pagar. Y el índice de variación es el mismo. La cantidad inicial es la cantidad final partido el índice de variación. ¿Vale? Así que si queréis saber lo que cuesta sin IVA, ¿Haceis? 726. Entre 1,21. ¿Qué va a dar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 600. A ver. Usted va a dar el precio sin IVA. Si sumándole el IVA cuesta 726, si le quitas el IVA cuesta 600. Si lo pagas sin IVA. Que es ilegal. ¡Qué miedo! ¡Gracias!